¿Usted qué tiene en esa? Diría, diría un pierre, si es de cabeza fierón le deja el copete grueso, largo, tupido y espeso, bien pampa, bien cimarrón. Le arregla la dimensión de la cabeza tijera, como de covote fuera medio largón lo remacha, en un truce cabo de hacha de bastante agarradera. Si es de cabeza armoñosa, de ojos vivos y orejitas, le hace un truce de velita en forma muy cuidadosa, apunte jamón, destroza la colita voladora, que lo guarda y lo mejora y le queda más bonita cuando es de anca redondita como piedra boleadora. ¿Sabe cualquier campesino que el penacho y el flequillo y la cola y el plumerillo es bien de los argentinos? Tu santo Varela opino que despinta cualquier grullo, suele evocar con orgullo cuando un caballo tuzó y al dueño, y al dueño se lo vendió, sin notar lo que era el suyo, decía un pierre che. ¿Qué cosa viene a las tijeras de Varela? Y hablando del vallito, alguna vez también pintó cuando decía, tengo un vallito a parcero, chano, de espina y de cola blanca, que es bien redondito de anca y cabeza de carnero, que en los trabajos camperos en la cinta se destaca, que en el andar una hamaca y es mansito como un sueño, siendo el regalo del dueño de la estancia, la bellaca. Lo encuentro fuerte y paleta, bien hecho a la perfección, cobote grueso cortado de orejas chicas y rectas, bien tembladito en la jeta, ni blandito, ni durón, siempre de tranco, alegrón por larga que sea la marcha. Va como quebrando escarcha cuajada en un lagunón. Mi vallito pisa, chico, no es de tragarse los vientos, ni pisando los trescientos va a asumir los pichicos, y no los miren los cinco pianados por los veterales, y esté seguro que sale como pájaros huyendo, aunque lo ateren corriendo en campo con cinerales, aunque parezca entonado, es caballo de confianza, temblado al medio de la panza de la cinta, pierda cuidado, ya basta para que al recaudo le corra una bajera, mostrando de esa manera que es un ensillar soberbio, y aunque dé bastante nervio de a pie, lo agarra al de quiera. No hay cansancio que lo ataje por larga que sea la huella, y es una estrella por estrella dos noches de un solo viaje, pinto de garra, coraje de alma noble y corazón, que por esa condición, aquel que monta mi vallo, sepa, sepa que va de a caballo, por largo que sea el tirote sea un pierdo. ¡Muy bien! Llego otra vez al camino de poder improvisar y de poder llegar a este suelo correntino, cambian de sabor los vinos y me llego improvisando un cruce por la esperanza que el payador va mirando. Hoy que compartí un cordero con gente de la cuchilla y una truqueada paisano con la familia sencilla. Canta el viejo payador, canta el de flores y cana y una guitarra en el alma como aquel que peina cana. Anda la guitarra vieja que se queda en la jornada para gritarle salud a la tarde de Gineteada. Muchas gracias, Marcelo. Gustavo 25, tu monta, Gustavo. Número 25, tu monta. Se habla de la Gineteada según dicen los afiches. Están allá en el boliche como pie en barra, lomada. Contenta la paisanera con situaciones como esta. Cada cual se manifiesta empinchado a los paisanos. Y ese domingo temprano rompean pa' aquellas fiestas. Pero hay gente de a caballo, en autosulqui, charré y algún vendedor de a pie llenado al hombro a un bagallo. Se dobla un cardo en su tallo presajeando la calor y al volar de un picaflor dice la gente bizarra que va a cantar la chicharra lo mismo que un fallador. Una bandera argentina flamea en cada palenco. Hay escuelas y hay rebenques pa' la monta de las clinas. Se habla de dulces, madrinas, de cosas tradicionales, de lazos trenzados, gozales, valores en un desierto, de yerbas en campo abierto de marcas y de señales. Yo conocí un reservado, dice un viejo veterano, que lo bajó aquel paisano en los pueblos de Bragado y supo estar recargado en la estancia, en el horizonte y entre amargos y entre aprontes van sacando conclusiones y el humo de los fogones parece incendiarlo al monte. También se habla del que doma en la boca como seda de arreglarse como pueda y el salto de la maroma que son brujos y no bromas de una época pasada. Azaña nunca igualada, dice un paisano cabal. De la puerta de un borrán tirarse de a la manada da gusto escuchar a un viejo hablar de pelos distintos, virmeros, negros y pintos de moros y de a su nejo. De los garridos más parejos tuvo otro milla, vio un pelo y anduvo por este suelo recediando noche y día en esos tiempos que había nada más que pampa y cielo y entre la risa, y a costa, los saludos de pasada nos faltan las empanadas, tampoco el vino o la bota. En una tina gran torta hay bebidas para vaciar de pronto. El que va a animar pide silencio un instante y desde un alto parlante llama al que va a quinatear y sin andar con rodeos un remolino de jinete allá cerca de unos bretes pronto acuden al sorteo. Hay un negro medio feo de botas de potro calzado un sofrero bien repitado y a más en el tirador con plata de la mejor tiene su nombre grabado y cuando llaman clarísimo quedan todos anotados atracan los reservados que bajaron en tropilla hasta el paisano que encilla el que atraca, el que apadrina, el que montó de las clinas y no salvó ni los gastos hasta que luego en el basto la jineteada termina y cuando ya se ha cegado buscan sol al infinito se vuelven los pajaritos al buste que habían pecado huesos y pastos quemados los restos de algún fogón el parpadear de un tizón se vislumbra a la distancia señal de que en esa estancia se ha honrado la tradición. gracias rica arrancamos el basto señores se llama se llama Luis Ramírez comenzó los bastos y el cimera lo pasó lo llevó lo arrancamos en el camino quedó el hombre en el camino por allá o a donde quiera esta guitarra viajera la que me hace avanzar y la que me hace cantar con el basto y la jinera ahí estamos en el palo número 2 ¿qué dice el sonido? rica el sonido a 3 ahora la dice en el churrasco de la marca de Gómez para la otra vuelta viene Lucas Moretti al 1 en el chimando de Fleitas al 2 Lisandro Valenzuela y al palo número 3 Sergio Montenegro me voy me voy con esta de Martín Cantero señores elio buscó asustarse el reservado ahí está esperando el rica que se atraque al palo 1 el caballo que sea para la otra vuelta para Lucas Moretti pero lo tengo a Martín Cantero se inquieta un poco reservado por respeto al jinete esperó el rica que se atracara el caballo al palo número 1 porque ocurren estas cosas que por allí suelen enredarse los caballos rica que conoce del oficio quiere que esto salga de la mejor manera posible ahí volvemos al palo número 2 ahí tenemos atesta la mirada al capataz de campo que está en el palo número 2 para tomar continuidad toda tarde bienvenidos aquellos que han llegado después del mediodía a compartir la fiesta criolla del pago de Sausel si esto es Sausel esto es corriente es pago de los paisanos suena la voz de B11 que es como un to que mi hermano se va Martín Cantero se encomendó a Dios para mover el palo número 2 salió un poco entretenido peleándolo en la boca el caballo ahora sí cortó al campo de jineteada quiere arrancarle los cortobos cuando piden los papadrinadores que no cambie más para quedarse con el brazo cuando se queda en los brazos el paisano que apadrina sabe el mensaje del alma que cualquiera se imagina pero si vivo cantando como en el tiempo a Chorqueta la fiesta de la amistad de Ricardito Pucheta ahí estamos en el 3 se llama Andrés Espíndola en el churrasco de la marca de Gómez Lucas Moretti al 1 en el chimango Lisandro Valenzuela en el caranchillo al palo número 2 y al 3 Sergio Montenegro los que vienen en la otra vuelta ahí están las emociones de esta categoría de bastos y encimera el sauce corriente sigue la concurrencia teniendo las inquietudes de seguir disfrutando de una fiesta que hoy se va a cabo en la mañana el ruedo en la categoría de clina la carrera de potros y después de aquel ingreso de la gente de trabajo que se presentaron en sociedad nuevamente la tarde nos lleva a la continuidad del espectáculo en esta que es la categoría del basto me voy con Andrés Espíndola en el palo número 3 en este reservado que lleva por nombre el churrasco no me apartés la vista del palo número 3 porque ya la autorizó el capataz de campo espera nada más que eche a dar sus ilusiones el hombre el hombre pinete apuntó para adelante buscó la cosa de la nascada allá lo buscó al campo de pineteada nuevamente lo picoteó por la pared la búsqueda pero él él quiere ganarse los cautos con la fea su tiempo de pineteada bueno vamos arriba Andrés Gracias